Esta democracia ya no es democracia, esta democracia ya no es democracia. Centenares de docentes agremiados del SUTEP y FENATEP de todas las sedes provinciales de la región de Puno arribaron hasta la ciudad lacustre para protestar en contra de la privatización escolar, vouchers educativos y municipalización de la educación escolar. Esta democracia ya no es democracia, esta democracia ya no es democracia. Quina asesina, el pueblo te repudia, quina asesina, el pueblo te repudia. Por ello Alexander Pilko, secretario del SUTEP 1, sostuvo que la norma pretende designar facultades a las municipalidades para que se hagan cargo del sector y en el fondo ello buscaría privatizar la educación. A ver, concretamente hablemos, en Chile se ha implementado la municipalización de la educación y el voucher educativo. Los resultados en general han sido un fracaso de la educación. ¿Queremos eso en el Perú? No, por eso estamos conscientemente los maestros saliendo a las calles, también incentivando, motivando a los padres de familia para que tomen conciencia. No queremos que nuestra educación fracase, queremos que mejore. Y mucho, quiero deslindar acá también, mucho en los medios de comunicación de Lima, en alguna prensa hablan, ¿no? Como si el problema serían los profesores. Los profesores no enseñan. El problema, amigos periodistas, no es el profesor. El problema es el sistema curricular. Nos han impuesto un currículo que no responde a la realidad. De igual manera, el secretario nacional del FENATEP, Moisés Chipana Chipana, refirió que la realización de este paro nacional preventivo es exigir a nivel central derrogar las normas que pretenderían privatizar el sector educación. Además, precisó que esta es una medida de lucha preventiva y que se intentará dialogar con el Ministerio de Educación, ya que persisten en continuar con implementar dicha resolución. Caso contrario, continuarán con su medida de lucha. Para ello, ya se presentaron los documentos respectivos. Primero, la estrategia del Estado siempre ha sido encaminar la municipalización. Pero, ¿cómo lo han implementado? A través del sistema de voucher educativo. Por eso que hemos señalado, no es casualidad en el país, que hoy el congresista, en este caso Alejandro Cabero, que representa a los grupos de la ultraderecha, haya planteado, haya propuesto este proyecto de ley, la 2951, con la cual se pretende, paralelamente a la municipalización de la educación, implementar la privatización. Esa misma estrategia lo han implementado en el vecino país de Chile. Hoy los resultados son nefastos. ...acantos cimientos, la plaza histórica de Puno. Seguramente, tenemos a la base distrital de Guatazani, compañeros. Base distrital de Guatazani, presente en la lucha. Base distrital de Guatazani, presente en la lucha. Compuimos en alto, base distrital de Guatazani, presente en la lucha. ...a la base distrital de Guatazani, presente en la lucha.